Cuando sientes hundirte, cuando las enfermedades te han bloqueado el flujo de energía, provocando tanto desgaste físico y emocional, es ahí donde entran todas tus preguntas. ¿Qué requiero hacer para que esto que hoy estoy viviendo sea diferente? ¿Por qué siento que todo lo que me sucede es malo si yo soy buena? ¿Si yo soy bueno? ¿No? Recuerda que no existe lo bueno o lo malo, esto solo es una creación de tu mente. Y para ser más clara, lo bueno es todo aquello que disfrutas, lo malo es todo aquello que padeces. Así que todo lo que has sufrido y padecido se debe a que no has hecho cambios, continúas constantemente realizando las mismas cosas, obteniendo los mismos resultados. Para ver los cambios en ti, requieres cambiar el rumbo a tiempo, para evitar el choque, el sufrimiento y las enfermedades. Además, requieres reconocer que te has lastimado mucho y no quieres más de esto en tu vida. Estás a tiempo de evitar llegar a un punto más de quiebre en tu vida actual, en tu sentir y en tu pensar. Cambiar, el cambio es necesario. Cuando se habla de cambio, se piensa en que otro cambie, que cambie mi pareja, mis hijos, el gobierno, los compañeros de trabajo, el mundo entero, los vecinos, tus padres, etc. Es decir, uno espera o quisiera que todo el mundo cambiara, ya, en este instante. ¿Por qué queremos que los demás cambien? ¿Por qué queremos tener el control, queriendo que todos los demás cambien, para que nuestra vida sea diferente y según nuestra mente, sea mejor? El único cambio que genera un efecto evolutivo, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los demás, es el cambio propio. Tu cambio. Cambiar significa liberarte de los sentimientos, de aislamiento, de pensamientos densos, que te originen la separación con Dios. La soledad, la rabia, el temor, el dolor, las enfermedades, la frustración, el desbalance interior y desarmonía en tu cuerpo físico y, por lo tanto, mental. Hay un principio espiritual eterno que te ayuda a entender este punto. Dios une cada obra que se crea en amor y en armonía, fusiona el bien de los que le aman y lo siguen en base a sus propósitos y buena voluntad, sin resistencia. Dios tiene una voluntad y en esa relación y conexión con el corazón de Dios, que es tu corazón, en tu más alta versión, en tu más alta creación, es donde la voluntad genera una perfección y la aceptación. Todo sentimiento y emoción, toda vivencia de aislamiento, separación, soledad, rabia, temor, dolor, frustración, desbalance interior y desarmonía debe cambiar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esa voluntad de Dios en tu vida se cumpla y recuerdes que es buena. Acéptala, es perfecta y en esa misma voluntad de apertura podrás alcanzar todo lo que tú desees, pues todo está siendo guiado por esa fuerza que es la de Dios. ¿Qué es el cambio? El cambio es todo lo que unifica el corazón de Dios que esté en sintonía en esa misma vibración. Unificar el corazón es posible solo con el constante fluir del Espíritu de Dios en nuestra vida, que está representado por tu propio Espíritu en tu más alta versión, en esta conexión que ilumina tu corazón y el orden perfecto. Es ahí donde todo se manifiesta. El verdadero cambio surge a partir de cuando comienzas a mirar hacia adentro. Hay oscuridad y desorden en el corazón. Hay experiencias, vivencias, recuerdos y heridas del alma, cicatrices emocionales que están presentes. Sin embargo, no se trata de hacer un listado de cosas por cambiar, sino de reconocer en humildad que esta vida de sufrimiento te ha ocasionado bloqueos y hoy aceptas que no puedes solo, que no puedes sola. Y reconoces que la única opción que eliges en este momento para salir de esta ilusión que has creado en tu mente es la de fluir con la dirección que Dios te muestra a través de tu conexión con el corazón. Tu papel es permitir el fluir de Dios en tu vida. Resurge y permite que la luz de la vida se presente ahora. Tú puedes lograr todo lo que desees, solo es cuestión de que quieras. Recuerda que tú manifiestas lo que crees y lo que crees, lo creas.